El Ejército reforzará los planes viales y de seguridad en las vías de Santander durante esta Semana Santa, cuando se espera la presencia masiva de viajeros y peregrinos en el área metropolitana de Bucaramanga y municipios como San Gil y El Socorro. Vamos a estar ubicados en 30 puntos a lo largo de las vías principales que conducen de Bucaramanga a la costa, Bucaramanga a Cúcuta, Bucaramanga a Barranca Bermeja y Bucaramanga a Bogotá, de tal forma que todos los viajeros van a sentir la presencia de su Ejército Nacional y podrán viajar con toda la seguridad y tranquilidad. Varios puestos de control serán instalados en las vías y se espera también que los ciudadanos informen sobre cualquier hecho que altere la tranquilidad ciudadana. Nosotros tenemos dos líneas gratuitas que es la 146 y 147, invitamos a todos los viajeros para que si hay alguna irregularidad en las vías, por favor nos le informen, ya sea cualquier unidad, estos números gratuitos o a la Policía Nacional, atiendan todas las normas de tránsito que las autoridades imponen para estas fechas. Lo importante de esto es que disfruten en familia, pero que disfruten con muchísima seguridad y responsabilidad. De esta manera se garantiza una movilidad segura durante la semana mayor, utilizada por algunos para la reflexión y la oración y por otros para salir de vacaciones.